Así fue la promesa del presidente Juan Manuel Santos. Ustedes los colombianos, como lo ofrecí desde el principio, tendrán la última palabra para que aprueben o rechacen los acuerdos de paz en las urnas. En el plebiscito del 2 de octubre, el acuerdo entre el gobierno y las FARC fue rechazado, lo que obligó a un diálogo con los promotores del NO, que pedían un nuevo acuerdo de paz. Nosotros hemos dicho que estos puntos son puntos muy graves y hemos pedido modificaciones. Lo grave es que el gobierno no atienda unos clamores, como el clamor de la inconveniencia y la impunidad. Finalmente, con un documento cerrado y que rechazan los voceros del NO, que insisten en ajustes de fondo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos descartó la vía popular como mecanismo de refrendación. Es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República, donde además están representadas todas las visiones y opciones políticas del país. Ante el polémico anuncio, el uribismo buscará en la calle el apoyo a un referendo que permita los cambios que considera necesarios. Invitamos a los ciudadanos a persistir en la lucha, que es por el futuro de nuestra democracia. Estudiaremos en los próximos días un conjunto de acciones, apelación al pueblo en las calles. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, el revuelo político en Colombia a menos de 24 horas de la firma del denominado Nuevo Acuerdo de Paz con las FARC. Desde orillas políticas supuestas, la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático, el senador Germán Barón del Partido Cambio Radical, el exviceministro de Justicia Miguel Ceballos y el exconstituyente Jaime Castro, analizan y debaten el significado y las implicaciones de la decisión del presidente Juan Manuel Santos de acudir al Congreso de la República para que sea esta corporación la que refrende, y no el pueblo, el nuevo documento pactado con las FARC. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Este jueves 24 de noviembre, el gobierno de Colombia y las FARC firmarán lo que las partes consideran un nuevo acuerdo final de paz, acuerdo que contiene una serie de ajustes sobre la base del documento que fue pactado en septiembre y luego rechazado en el plebiscito del 2 de octubre. La noticia. Las modificaciones introducidas por el gobierno y las FARC no dejaron totalmente satisfechos a los promotores del no, pues consideran que la mayoría de los colombianos exigió en las urnas un nuevo acuerdo que suponía cambios de fondo. El punto clave de esta noticia. El escenario de refrendación. El presidente Juan Manuel Santos anunció que será el Congreso de la República el que asuma esa crucial y definitiva determinación. Eso implica que ya no serán los ciudadanos quienes de forma directa y con su voto popular decidirán si avalan o no el denominado nuevo acuerdo. El camino escogido esta vez por el mandatario para refrendar el documento abrió varios debates. Uno de ellos sobre si el legislativo posee o carece de facultades refrendatarias. Las dudas y las preocupaciones de sectores políticos críticos del gobierno aumentaron luego de conocerte que sería a través de una proposición que el Congreso diga la última palabra. Es decir, si refrenda o no ese nuevo acuerdo. Los acuerdos tendrán que ser refrendados popularmente, como siempre, siempre lo he prometido, para que entren en vigencia. Más que una premisa fue un compromiso con el pueblo colombiano. Por eso depende de ustedes. Dependerá de que el pueblo colombiano le dé su bendición final a estos acuerdos. Lo repitió una y otra vez, incluso ante la comunidad internacional. Así que será el pueblo, el pueblo soberano y nadie más quien tenga la última palabra sobre si acepta o no lo acordado en La Habana. Para el mandatario, aunque las partes de negociación eran las FARC y su gobierno, no dudó ni un segundo en dar su palabra de que el pueblo, el constituyente primario, sería quien tendría la última palabra frente a lo acordado con las FARC. Soy consciente que no tenía esa obligación legal, pero tenía esa obligación moral, porque soy un demócrata, porque creo que el pueblo debe tener la última palabra. El día llegó, 2 de octubre. Los colombianos fueron a las urnas y en una sorpresiva votación, la mayoría de quienes ejercieron su derecho al voto dijo no a los acuerdos. Luego vendrían una serie de reuniones precisamente con los promotores del no, en total 11 en 51 días, de las que surgieron más de 500 propuestas que fueron enviadas a La Habana para que se modificara el acuerdo. Sin embargo, las modificaciones se convirtieron en retoques, según lo expresó el expresidente Álvaro Uribe, quien alzó su voz de rechazo ante la imposibilidad de modificar sustancialmente el texto, porque las FARC y el gobierno ya lo habían cerrado. En ningún momento, el presidente ni nadie del equipo negociador ofreció a los voceros del no la posibilidad de regresar a revisar el acuerdo antes de su cierta. Con premura el presidente Santos, el mismo que había prometido que el pueblo tendría la última palabra, anunció fecha y hora de la firma del que para él era un nuevo acuerdo, además de su implementación y su refrendación a través del Congreso Nacional, dejando de lado el fallo de la Corte Constitucional que estipulaba el plebiscito como mecanismo de refrendación. Y una vez firmado el nuevo acuerdo, quedan los temas de la refrendación y de la implementación. En cuanto a la implementación, esta debe hacerse necesariamente en el Congreso. Es ahí donde todas las leyes de la República deben ser discutidas y aprobadas. A través de un comunicado, el Centro Democrático calificó el hecho como un golpe a la democracia y anunció que buscará en las calles, con el pueblo, un mecanismo que permita incluir en el texto los cambios que consideran necesarios para el verdadero consenso que reclaman. Fue en vano nuestra insistencia de un pacto nacional para acordar las modificaciones. La implementación no permitirá corregir los errores fundamentales que se constituyen en un mal ejemplo para el futuro del país y en un estímulo al crimen impune cometido por el ELN, las bandas criminales y otros. Por ahora, el acto protocolario de la firma del acuerdo está previsto a llevarse a cabo este jueves en el Teatro Colón de Bogotá, a las 11 de la mañana y posteriormente el Congreso se reunirá por la tarde para votar una proposición que cita a debates el próximo martes y miércoles para refrendar lo pactado. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de análisis de hoy en el programa La Noche. ¿Qué opinión tienen ustedes de la decisión del gobierno colombiano y de las FARC de refrendar este denominado nuevo acuerdo de paz en el Congreso y no hacerlo a través del voto popular? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo allí, en la parte inferior de nuestra pantalla. En el Congreso de la República saludo hasta ahora al senador Germán Barón Cotrino, senador del Partido Cambio Radical. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros también en nuestros estudios. Saludo a Miguel Ceballos, él fue viceministro de Justicia, exviceministro de Justicia, y es actualmente decano de la Escuela de Política y Relaciones Exteriores de la Universidad Colombiana Sergio Arboleda. Señor decano, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson, a usted y a todos los colombianos. Y en Bogotá, Colombia, desde otro ángulo, saludo a Paloma Valencia. Ella es del Partido Centro Democrático. Senadora, bienvenida al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Tenemos mucha preocupación sobre lo que va a ser el futuro de la democracia en Colombia, porque estamos llegando a un punto donde la oposición se queda sin alternativas. Hemos conocido la infiltración que hizo la Dirección Nacional de Estupefaciencia, de inteligencia a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, con lo que nos robaron esa campaña, esa presidencia. Luego, a pesar de todas las vicisitudes de dinero, de propagandas, de trampas que se hicieron para el plebiscito, él no gana. Se propone entonces un cambio de los acuerdos, simplemente maquillan esos acuerdos y ahora niegan la posibilidad de una refrendación donde los colombianos podamos participar y lo traen al Congreso de la República, donde está subrepresentado el no. Aquí hay menos del 15% de congresistas que representan las fuerzas del no y que simplemente nos van a aplastar con unas mayorías de la unidad nacional para imponerle al país en contra de la democracia y desconociendo las mayorías que se expresaron el pasado 2 de octubre, unos acuerdos que solo le dan beneficios a los terroristas. Señora Paloma, ¿ustedes hubiesen aceptado el plebiscito como mecanismo de refrendación? ¿La preocupación en este momento es la forma como se va a refrendar o lo que quedó de ese nuevo acuerdo que al juicio de ustedes no representó ningún tipo de cambio o por lo menos no representa esa voluntad popular que expresaron los ciudadanos en su mayoría el pasado 2 de octubre? Pues es muy grave, Jefferson, porque es que resulta que el no ganó y el gobierno está desconociendo esa victoria del no y con las mayorías que tiene en el Congreso pretende eliminar la victoria del no. Ahora quieren refrendar esos acuerdos aquí en el Congreso que, como decía, aquí tienen las mayorías para hacerlo, pero que no se compadecen con las mayorías ciudadanas que se manifestaron el pasado 2 de octubre. Eso es un golpe a la democracia, deslegitima la participación ciudadana, pero con una agravante, Jefferson, muy grande, y es un Congreso que fue derrotado el pasado 2 de octubre, se abrojan las facultades para simplemente ir en contra de lo decidido por el pueblo colombiano y dejar un acuerdo que prácticamente está igual. Yo creo que la refrendación no es simplemente una promesa del presidente Santos, es una obligación, porque aquí estamos cambiando nuestra Constitución, estamos generando todo un aparato legal distinto y diferente al que teníamos, y por supuesto aquello no se compadece con unas elecciones del Congreso que ya fueron hace más de dos años y que definitivamente quedaron, digamos, en cuestionamiento la representación de estas mayorías cuando en el 2 de octubre el acuerdo fue rechazado. Por eso hemos dicho que tenemos que recurrir a la calle y que si quieren refrendar estos acuerdos a través del Congreso deberían convocar unas elecciones anticipadas para que los colombianos podamos elegir los representantes que lleven el mensaje de lo que queremos con estos acuerdos y el Congreso que refrende estos acuerdos sea un Congreso elegido para eso o una Asamblea Nacional Constituyente, pero lo que no se puede permitir como colombianos, independientemente en el sector que estamos, es que se le haga trampa a la democracia y que las decisiones que toma el pueblo colombiano sean burladas por el presidente Juan Manuel Santos. Senador Germán Barón Cotrino, la senadora Paloma Valencia hace unos señalamientos bastante contundentes. Inicialmente asegura que esto se trata de una trampa, dice que el Congreso es ilegítimo para refrendar estos acuerdos y que por lo tanto debe revocarse este Congreso. ¿Usted qué opinión tiene de este análisis que ha hecho la senadora Paloma Valencia? A ver, lo primero que quiero decir es que como cambio radical nosotros tenemos programada una reunión para pronunciarnos en bancada el día de mañana, luego de que oigamos el informe que nos van a presentar. De la información que hemos recibido, del texto que se ha entregado, hemos deducido que algunos de los puntos que eran más importantes se han venido resolviendo, temas como por ejemplo el de tratar al delito del narcotráfico, como delito conexo o no, es un tema que se resuelve diciendo que cada caso en particular será estudiado de manera detallada. Temas como por ejemplo cuál es la función de la Corte Suprema, el papel de la tutela y algunas de las inquietudes que se han planteado se supone que están resueltas. Nosotros estamos revisando con personas que tienen un conocimiento jurídico mucho más amplio si esas inquietudes se resolvieron. Yo parto de la base de que no todo el que le hace observaciones al proceso está en contra del mismo porque creo que es lo legítimo, es lo que corresponde. Nosotros hicimos algunas observaciones al principio y esas observaciones eran tan válidas que terminaron recogiéndolas las mismas Cortes y el Consejo de Estado. Hasta hace una semana, recuérdelo, el Consejo de Estado coincidía con muchas de las inquietudes que nosotros planteamos. ¿Qué creo? Que sí es lógico que sea el Congreso el que pueda darle un visto bueno a ese plebiscito y a esa refrendación. ¿Y por qué lo creo? Creo que es el organismo que representa a todos los colombianos legítimamente elegidos, pero para que eso pueda suceder debemos tener en cuenta lo siguiente y es que debe haber un consenso porque es evidente que una derrota que se sufrió en un proceso electoral no puede ser simplemente desconocida sino que se tiene que llegar a un consenso en donde los puntos, no necesariamente la totalidad de los mismos sean resueltos pero sí los aspectos más importantes. A nosotros en particular temas como el de la temporalidad de la justicia especializada para la paz, la violación de un principio como la cosa juzgada, la posibilidad por medio de testimonios falsos de endilgarles responsabilidades a civiles que nada tuvieron que ver con el conflicto y que pueden pasar de ser víctimas de la extorsión a promotores de grupos al margen de la ley nos preocupa. Creemos que es un principio en derecho el de la cosa juzgada que no necesariamente puede ser vulnerado porque es uno de los principios fundamentales que en todas las legislaciones se respeta y que de manera reiterada hemos venido pidiendo que no se toque a no ser por una solicitud propia de quien resulta afectado por una sentencia. Ese es uno de los ejemplos donde creemos que se han resuelto algunos de los temas. Senador, hay un punto que me llama muchísimo la atención de lo que usted está planteando y tiene que ver con esas inquietudes que usted ha calificado que tiene el partido Cambio Radical. Una de ellas tiene que ver con la temporalidad de esa Jurisdicción Especial para la Paz. ¿El partido Cambio Radical buscará hacer cambios en el acuerdo sobre esos puntos que usted acaba de nombrarme, la temporalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tema de la cosa juzgada? ¿Va a haber una posición de cambio radical en el Congreso que busque cambiar esto en las discusiones que tengan? Yo no puedo hablar por la bancada porque la bancada tomará una decisión, pero a título personal lo haré y le voy a explicar la razón. Cuando se crea una justicia paralela, la justicia ordinaria, hay que ponerle una temporalidad, es para resolver los problemas que surjan del desarrollo del acuerdo que se hizo en La Habana. Pero cuando usted mira lo que ha pasado con instituciones que se han terminado incluso legalmente, como el Consejo Superior de la Judicatura, que sobreviven tres o cuatro años después, a pesar de haberles puesto finalización, a pesar de haberles puesto una fecha límite, encontrará lógico que nosotros nos preocupemos por la temporalidad de un tribunal especializado para la paz si no tiene un límite. Estoy seguro que personas que tienen la condición de magistrados, con los sueldos de magistrados, estableciendo y ejerciendo poder, no va a ser fácil que se pongan un autolímite, por decirlo en el tiempo, para acabar con esa justicia especializada. De tal manera que vale la pena decir que si nosotros no podemos cambiar el núcleo de lo acordado en La Habana, sí podemos por medio de la reglamentación y de muchas disposiciones que sin violar ese núcleo le ponen límites a los temas que vienen acordados en La Habana. Uno de ellos, el de la temporalidad del Tribunal para la Justicia. Senador, usted dice que habla a título personal. ¿Usted cree que estas preocupaciones tienen eco en el conjunto de la bancada? Usted no puede hablar como vocero de la bancada, me lo ha aclarado y sé que se reúnen el día de mañana. Pero es que esas preocupaciones coinciden con las que prácticamente le entregó en una entrevista nuestra directora Claudia Gurizati, el vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Cree usted que estas preocupaciones que usted está planteando tienen eco en el conjunto de la bancada? Yo no puedo responder por todos, pero creo que van a tener eco por una sola razón, porque son preocupaciones que ya no le corresponden solo a cambio, son preocupaciones recogidas por varios de los partidos y son preocupaciones que incluso ha recogido la institucionalidad. Y me refiero específicamente al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia. Son temas en donde de no existir una verdadera coordinación entre el Tribunal Especializado para la Paz y la Justicia Ordinaria podemos dar al traste con todos los procedimientos y con el mismo acuerdo.